Voy a referirme al tema del COVID-19 porque cada día tenemos que hacerlo y alguna gente también me está preguntando el tema de la disponibilidad de las camas en todo el país que quiero mostrarles. Hay muchos desafíos de cara al proceso que comienza a partir del próximo domingo porque tenemos una situación de crisis nacional, tenemos algunas deficiencias que son notables y me quisiera referir a eso. Por unas circunstancias que no son de forma directa pero sí de mi pueblo, del Ceibo, pues puedo tener contacto con gente de la región este del país. Y ayer conocí de un caso que quiero contarles a ustedes cómo se desempeñó para que vean cómo los problemas que se nos están planteando. Una familia con una paciente ingresada en la provincia de La Romana, en un hospital de La Romana, que por cierto, debo decir y hacer este paréntesis, que La Romana y la provincia de La Altagracia son pueblos donde hay una bajísima colaboración del sector privado, las clínicas privadas. Muchas clínicas negadas a recibir pacientes con COVID. Yo creo que eso hay que regularlo. Yo admiro profundamente la gestión que ha hecho la región del Ceibao. Si vamos a Santiago, si vamos a San Francisco de Macorís, cómo se comportaron las clínicas privadas. A la de Santiago en algún momento le echaron un boche, pero muy merecido, porque en Santiago llegó el momento que tenían más ventiladores, el sector privado que el sector público. Y han estado ahí, han hecho nuevas infraestructuras, se reúnen con las autoridades, o sea, tiene un espíritu de mayor colaboración. Tengo entendido que hay algunas clínicas, tanto de La Romana como de la provincia de La Altagracia, que simplemente han dicho no, cero pacientes con COVID. Y así no puede ser, porque hay una declaratoria incluso de calamidad pública. Habrá que ver el alcance de la legislación y lo que puede hacer el Estado, pero obviamente en un Estado de sección como es este, con una pandemia nadie queda al margen. Y deberían tener una actitud de mayor colaboración con las familias, con los ciudadanos y con las personas que son los que le han dado su riqueza en muchos casos, que son los que sustentan. Nadie puede decir, ah, simplemente yo no recibo. Eso está normado y si hay que apelar a derecho humanitario internacional, a lo que sea, el Estado puede hacerlo cuando se requiera. Así que en esas comunidades la gente pasa muchísimo trabajo. En el caso de esta familia, por ejemplo, ingresada a una señora, 77 años de edad, es decir, mayor, condición diabética, presión arterial con problemas, es decir, problemas cardiovasculares, eso es un problema importante, porque la tasa de mortabilidad en el COVID-19 de las personas de más de 65 años tiene una alta tasa y hay muchas dificultades. ¿Qué pasó? Yo creo que para hacer en el hospital público del seguro, en la Romana, para hacer una placa hay que pagar, primero usted tiene un seguro, pero usted paga 3.500 pesos, en ese caso ese estudio, no tengo las especificidades de qué tan concreto era, pero era, me dijo una placa la señora, y la paciente hay que trasladarla a otro sitio, es decir, una paciente o un paciente con COVID hay que sacarlo, porque se supone que allí no hay un tomógrafo, no hay medios, no hay recursos para tomar las imágenes diagnósticas de un paciente de COVID-19, eso no puede ser. Yo espero que eso se solucione, porque solo la movilidad y una paciente en estado crítico, o un paciente en estado delicado, que usted tenga que estarlo movilizando, por un lado, tiene eso, la situación del paciente, pero también tiene la situación de todo el personal que se expone, tiene que sacarlo, tiene que subirlo a una ambulancia, tiene que llevarlo, tiene que estar en otro centro, eso no puede ser, eso habría que arreglarlo. Y me partió el corazón que me dice, miren, nos dijeron de unos tubos, no sé la calificación de los tubos, pero tenemos que comprar unos tubos porque la van a intubar mañana. Entonces el sistema tiene que funcionar. En estos días se están teniendo muchos problemas con respecto al tema del abastecimiento de medicamentos en muchos hospitales del país. Es una cosa que ha funcionado, pero hay mucha gente, por ejemplo, que son suplidores del estado, que a última hora están cobrando, y cobrando con rapidez, y me pagan, y están en eso, y ver cuánto es que me sale, cómo es, cómo yo cobro mi dinero. Y algunas empresas que dicen, yo no quiero entregar insumos al gobierno porque este gobierno se va, me deben una factura, y yo no sé si el próximo gobierno me la reconoce. Eso fue lo que hizo que en el hospital Marcelino Vélez, hace dos, tres días específicamente, aproximadamente 100 pacientes, poco menos de 100 pacientes, se quedaran en sus camas desde todo el día y la noche sin ponerle la medicación. Es decir, sería lo mismo que esos pacientes estuvieran en sus casas porque no habían los medicamentos necesarios para ponerles. Yo conversé personalmente con personal sanitario del hospital que me confirmaron, o sea, la situación era de impotencia. Lo publiqué en las redes, lo comenté, y tengo entendido, según lo que ha dicho ahora la presidenta del Colegio Médico Dominicano, la filial del Distrito Nacional, que las medicinas fueron repuestas. Pero a raíz de esa situación, me pregunté qué era lo que pasa y comencé a preguntar. O sea, sabemos que hay una negativa de ciertos suplidores a entregar a promenses ciertas mercancías bajo el entendido que quizás no se le paguen. Pero me acerqué a funcionarios futuros, es decir, a gente del sector que puede tener conocimiento de lo que está ocurriendo en la comisión de transición. Porque le había dicho, bueno, eso es un asunto que debería resolverlo la comisión de transición. Tengo entendido que el entrante ministro de Salud Pública ha firmado, o sea, se ha comprometido para que todos los medicamentos sean entregados. Entonces tendría que haber un flujo más intenso y más rápido. En el sector salud hay muchos problemas por resolver, pero uno de los problemas graves es el tema administrativo. Aquí quizás mucha gente no se fijó, quizás mucha gente no reparó en eso y la prensa no lo cubrió muy destacadamente, pero ustedes recordarán que en el proceso electoral, el día de las elecciones, hubo un fallecimiento, una persona que fue asesinada a tiros frente a un colegio electoral aquí en el Distrito Nacional. ¿Qué pasó en ese caso? Cuando usted busca las investigaciones, al final están los resultados de que ahí se amó un problema por compra y venta de cédulas, de que había unas personas que estaban ofreciendo comprar unas cédulas, esas personas eran del Partido de la Liberación Dominicana, algunos fueron como a vender, se armó un lío porque no le daban el dinero, entonces salió una persona del PRM a averiguar qué era lo que pasaba, ¿qué es lo que pasa? Y es a esa persona que se le pegue el tiro. Por estos actos está arrestado el administrador de un hospital. Es decir, ¿qué hace el administrador de un hospital en un conflicto de esta naturaleza? Y comencé a preguntar. Muchos de los administradores son activistas políticos, los administradores de los hospitales públicos de nuestro país son activistas políticos. Uno de los principales problemas que tiene el sistema de salud es que los hospitales se manejan como se manejaban antes, por ejemplo, las fiscalías o los destacamentos, que es que el senador, el gobernador y el diputado del pueblo son los que deciden. No es el sistema de salud. O sea, ¿quién decide? El senador o el diputado de un pueblo dice, este hospital es mío, la administración corre conmigo y decide quién es la persona que va a administrar el hospital. Así es que se ha estado manejando. He conversado con mucho personal administrativo de hospitales, he conversado con médicos, he conversado con actores políticos, un poco para comprender, porque creo que en esta pandemia es necesario comprender lo que se está pasando. Y noto que hay muchos aspectos que todavía están pendientes de dilucidarse en nuestro país. Entonces, la administración de los hospitales debería ser, en cierto modo, un ejercicio de mayor independencia, que no dependa de un senador, que no dependa de un diputado. He recibido por estos días unas nóminas donde aparecen diputados que son los que deciden dónde van determinadas personas, dónde van estos. Y esto, debo decir, no es una cosa consustancial o solo del partido de gobierno que ahora sale, sino que hay senadores de todos los partidos, diputados de todos los partidos, y las prácticas se hacen normales. Alguien tiene que decir que esas prácticas no son normales. Y creo que es necesario que las comunidades y que en un nuevo contexto de salud se pongan mucha atención a cómo se administran los hospitales. Por ejemplo, ese hospital donde administraba este señor, que ahora está en prisión, no sé si le han variado la medida, el director tenía menos poder que el administrador. Los directores de los hospitales tienen menos poder que los administradores. Los administradores son los que deciden, y deciden qué hacer con las transferencias que reciben. Sede de administradores de hospitales que tienen vehículos cargados por el hospital y el director no tiene, o la directora del hospital. Es decir, los directores pasan a ser entes decorativos en materia administrativa y solo tienen una función respecto a las salas de emergencia o cómo se mueve esto. Pero póngase usted un caso, incluso más. Vaya a los hospitales que están siendo otejetos de remodelación. Se supone que si un hospital va a hacer otejetos de remodelación por la OISOE o por obras públicas o por el órgano que es el que intervenga, y en este caso me refiero a la OISOE porque los casos que conozco son de la OISOE, no es posible que llegue un ingeniero o alguien que diga que es ingeniero sin serlo porque también se dieron muchas contratas. El hospital del Seido no está en mano de ingenieros. Y dicen, bueno, esto hay que cambiarlo aquí, aquí, vamos a destruir aquí, y mueve, cambia, sin contar con la dirección del hospital. Eso se produjo en este país. O sea, hay muchas experiencias de directores de centros hospitalarios que no tuvieron poder de decisión o de determinación de decir dónde quedaba cada cosa. Si usted entra al hospital público del Seido, se va a encontrar que muchos de los equipos que han sido comprados y otros que ya tienen tiempo, pero que están bien, están abandonados, tirados en unas esquinas, porque eso lo dispuso el nuevo ingeniero o las nuevas autoridades que venían simplemente para remodelar el hospital. Lo mismo ocurre en los hospitales regionales. Entonces, recuperar las infraestructuras hospitalarias y definir que los directores de los hospitales, las directoras y el conjunto que tenga un poder en el hospital, se trabaje de forma armonizada y se trabaje con decisiones lógicas, me parece que va a ser uno de los principales desafíos que va a tener el sistema de salud. Yo le compartí unas imágenes, quiero volver con ellas porque sé que hay gente que se está integrando a esta hora de la mañana, del proceso que vive la gente para hacerse las pruebas. Hemos hablado varias veces de las pruebas. Dicen que en el contexto internacional hay dificultades para suplir las pruebas, según lo que tengo entendido. En el día de hoy he recibido una información que me llega desde Pedernales y está planteando desde Pedernales que tienen problemas para el acceso a las pruebas. Es una situación conjunta para muchos lugares del país. Esa gente junta, eso tiene que desaparecer. No sé cómo lo van a hacer, no sé qué medidas van a tomar, pero es necesario. O sí, tengo entendido que las pruebas se incrementarán, pero en el día de hoy hay dificultades, por lo menos en lo que me refieren desde Pedernales, a la gente que necesita hacerse pruebas, le dicen simplemente que no hay. Entonces, es necesario y tengo entendido que se trabaja en ese sentido, que se democratice el acceso a las pruebas del COVID-19 en toda la República Dominicana. Estamos confrontando serias dificultades y la gente común vive muchos problemas y la gente que me está escuchando o que me está viendo sabe, puede pensar en sus amigos, en las familias. ¿Qué pasa con el tema de las pruebas? Es necesario trabajar con las personas y con las comunidades, que sepan que no pueden depender de una prueba. Como decía el doctor Meina del Centro Médico Siglo XXI de San Francisco de Macorís, un paciente no es una prueba, un paciente es un paciente. Un paciente se puede buscar vías de diagnosticar lo que tiene por otros mecanismos y medidas y tratarlo de una vez. La gente se queda en las casas a esperar el resultado de unas pruebas y esta es una enfermedad de alto riesgo para los que tienen enfermedades básicas y de repente mueren. Lo que me estoy encontrando en algunos barrios nuestros es que me dicen de personas que fallecieron que ayer la llevaron al médico. Me están hablando de personas que las sacan de emergencia. Nosotros no estamos habituados como país a vivir un estado de salud preventiva, es decir, tomar las decisiones para cuidar, no enfermarnos. Reaccionamos hasta en familia. Pónganse ustedes a pensar que ustedes tienen padres y madres, tienen tíos, y ustedes le escuchan toda la vida, ¡ay, me duele la cabeza! Y debe verse un calmante. Me duele la cabeza. Y debe verse otro calmante. Me duele un poco más la cabeza. Hasta que un día decide ir al médico porque ya cayó. Cuando cae, va y dice, no, esta persona tiene un tumor en la cabeza o esta persona tiene un problema cardiovascular de alta graduación, la gente dice, wow, está ingresado, está grave, porque no hay chequeo preventivo. Entonces, aquí es muy importante que la gente, por ejemplo, que es diabética, la gente que tiene problemas de obesidad, la gente que tiene dificultades cardiovasculares, pues vaya a su médico, se trate antes. No es necesario esperar una prueba para saber lo que está pasando. No es necesario. Esa es una situación que está ocurriendo. Yo tengo información de muertes que lamento muchísimo de gente que incluso conozco que no han llegado a tener una asistencia médica adecuada. El otro problema que estamos confrontando en el sistema de salud que debe ser resuelto es la posibilidad de acceso que tiene la gente a los centros hospitalarios o los centros especializados. Entre más distantes se pone la capital, menos recursos hay en materia de salud. Y eso ha sido así. No podemos decir que en una pandemia el gobierno dominicano va a resolver una deuda histórica que hay con el sistema de salud en República Dominicana. Eso debe pasar a ser un aspecto prioritario. Así como luchamos por el 4%, así hay que luchar porque el sistema de salud funcione. Entonces, tenemos un sistema de salud que sea habituado a que la gente tenga que pagar por el servicio, no hay acceso, muchas veces te niegan. Yo misma les contaba una experiencia de alguien que una prueba con fines quirúrgicos, se supone que su seguro de salud, que es una ARS, tiene que pagarle esas pruebas. Eso está en una resolución. Pues le dijeron que no cuando llamó por teléfono. Y yo misma fui a la ARS y la joven que estaba atendiendo me dice, no, no, eso está pago, no hay ningún problema, eso está pago, eso se paga. Le dije, señora, pero yo acabo de hablar por el sistema y me dicen que no. Bueno, como ella insistía en que se pagaba, yo le dije, vamos a hacer una prueba. Yo voy a ir y voy a llamar del teléfono que ustedes tienen y yo vengo y le digo lo que me dijeron. La joven me dijo que sí, no entendía muy bien, pero ella no sabía que yo iba a grabar la llamada. Yo grabé la llamada para demostrar y no la voy a presentar porque me parece abusivo como se trata de un asunto en cierto modo personal, porque yo estaba asistiendo a alguien que es familia mía, ni publiqué el video para que no se mezcle en la cosa y piensen que tú estás presionando porque es tuyo, pero cuento la experiencia porque le pasa a mucha gente. Grabé, hola, buenos días, buenos días. Mire, yo tengo aquí una indicación para hacer una prueba del COVID-19 con fines quirúrgicos. Sí, mire, eso tiene un costo, pero tengo entendido que lo cubre el seguro. No, no lo cubre el seguro, pero yo estoy en la ARS, tal. Me acaba de decir la oficial que está frente a mí que eso está cubierto. No, no, eso no lo cubre. Yo tengo el video. No, no, eso no lo cubre. ¿Usted me puede decir, por favor, su nombre, con quien hablé? Deme un momentito. Se va y vuelve. Mire, yo soy fulano de tal y hice la consulta con mi supervisor fulano de tal. La persona como que se cuidó. Me hice la consulta. Yo fui donde la joven y le digo, mire, esto fue lo que me pasó. Entonces ella llama al supervisor de ella, el supervisor viene y me mira, dice que probablemente es un error. Y bueno, yo me siento, a la manera yo misma, yo me están mirando, dicen esto se va a hacer público, esto es la prensa, se preocupan un poquito más. Al ratito viene y dice, todo esto fue malentendido, eso es un servicio que está pagado. Pero en lo que la hacha de ahí viene, hay muchas familias que no saben que tienen derecho, hay muchas familias que no saben que hay una resolución que garantiza que ese es un servicio que está pago y que no tiene que pagarlo y simplemente buscan los 7,500 pesos que le estaban pidiendo por esa prueba. Entonces yo creo que falta mucha información. Hay que dar información a la gente de cuáles son los derechos que tiene, de cuáles son las cosas que están cubiertas, que la gente sepa y sobre todo la gente que está en las comunidades más apartadas. Hay gente que está negociando, que busca dinero para pagar supuestos medicamentos que ni siquiera están probados. Entonces es necesario que en este país exista de alguna manera un centro de información que sea efectivo. La DIDA es el órgano llamado a suplir de información a los usuarios del servicio nacional, todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social, pero hay que ver cuántos recursos tiene para dar las informaciones necesarias. No se estima, no entiendo, no comprendo, no se puede entender que una persona que está en el Distrito Nacional o en la provincia de Santo Domingo tenga que ir de centro en centro, de hospital en hospital, de clínica en clínica con un paciente con COVID para encontrar que le atienda o para encontrar una cama. Yo entiendo que si un paciente no está en el centro médico UCE porque llegó o está en Sedimat, o está en la Plaza de la Salud, o llegó a las puertas de un hospital que no tenga que ver con COVID, pero en el triaje inmediato le dice eso parece COVID, debería existir un servicio telefónico que concentre y que se llame y se le diga, mire aquí tenemos un paciente en esta, esta y estas condiciones, dónde tenemos médicos, dónde tenemos camas y lo deriven. Es más, ahí está el ejemplo, por ejemplo, de lo que hizo COVA, que los médicos, pero que es tradicional en ellos, los médicos van por las casas. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que se atiendan las situaciones que se están presentando en los barrios. En los barrios nuestros de Santo Domingo, en el Distrito Nacional y en los pueblos del interior, en las zonas más pobres, el COVID está apenas comenzando. Esto es el comienzo. Si nosotros seguimos como vamos, contando cada día casi mil pacientes, mil personas nuevas, contaminadas, infectadas de COVID-19, calcule usted que nosotros tenemos muy poca capacidad de hacer pruebas. Me hablan de Tamayo, por ejemplo, me dicen, es que son como 200 vecinos con COVID, un pueblo pequeño, pero si usted se va a Pedernales, de cada 100 pruebas que se realizaron, 92 salían positivas, pero además le llegan con mucho tiempo de tardanza. Hay personas que dieron infectadas la semana pasada, que duraron aproximadamente tres semanas, trabajando en los bancos, trabajando en las oficinas. Al día de hoy, la mayor parte de las oficinas públicas y privadas de Pedernales han cerrado sus puertas, pero en Pedernales no se ha realizado un operativo. La mayor parte del personal de salud de Pedernales está infectado. Los centros primarios de atención primaria ayer se notificaba que la mayor parte del personal está infectado de COVID-19 y es gente que del sistema de salud está recibiendo gente. Ese es otro aspecto también. Yo pienso que médicos, enfermeras, trabajadores de la salud deberían tener algún número telefónico o dos o tres, poner cinco secretarias, las que sean necesarias, de las mejores, para con médicos que asistan, vamos a ver cuál es la situación. Se necesitan pruebas. Un médico, una enfermera que está trabajando en un hospital, no debería estar sometido a tener que ir a hacer fila al Laboratorio Nacional. No debería, nadie debería, pero ellos menos, que están trabajando en los servicios de salud. Entonces estamos teniendo médicos, estamos teniendo enfermeras que están pasando demasiado trabajo para acceder a unas pruebas. Hoy yo decidí, dije, déjame hablar de esto, porque son cosas como que son difíciles de transmitir, a no ser que hagas un reportaje para estar entrevistando gente, mucha gente que no quiere salir en cámara. Muchos médicos que tienen miedo. Yo también me estoy preguntando mucho sobre la cultura del miedo en República Dominicana, en el sentido de que la gente no quiere hablar incluso cuando le afecta. Está pensando, no, porque es mi empleo, porque me votan. Ese autoritarismo metido hasta los tuétanos de este país en un sistema democrático. ¿Cómo es posible que un médico te diga a ti, no, yo no tengo la indumentaria suficiente y necesaria, pasó tal cosa en mi hospital, pero por favor, guárdame el secreto. Ese sigilo, ese secretismo que lo hemos estado mirando en diferentes instituciones. De verdad que tenemos que superar eso, porque la única manera de superar esta pandemia es superarla con la verdad. Que los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, las personas, los pacientes, puedan poner sobre la mesa lo que verdaderamente está ocurriendo. Y debe metersele en los huesos de todos los funcionarios que entren al sistema de salud, la búsqueda cada minuto de la verdad de lo que está ocurriendo. Que nadie tenga miedo, que ningún médico tenga miedo de decir lo que está pasando en su clínica. Que ningún médico, ningún personal sanitario tenga miedo de decir cuando se violenten los protocolos. Que nadie teme que si estamos en el hospital San Lorenzo de los Minas y no hay agua, porque no hay agua para lavarse las manos, eso se pueda tramitar. Y eso no tenga que llegar necesariamente a los medios. No somos nosotros, ni son los periodistas, ni son los programas los que deben estar llamando la atención y diciendo, señores, se puede hacer, porque ¿por qué no? Con muchísimo gusto, si me lo dicen yo lo digo, yo no tengo ningún problema. Pero me parece que el sistema puede ahorrarse eso. Aquí no se trata de que uno esté dando, de que parles, de que estoy buscando una investigación para ver a quién molestar, absolutamente negativo. Porque no ganamos nada porque se trata de la vida de las personas que están muriendo en nuestras comunidades. Entonces, estoy viendo demasiadas situaciones donde hay mucho miedo de transparentar la verdad. El último tema que quiero tratar con respecto a este tema del COVID-19 se trata del personal sanitario, específicamente de los médicos. El otro día yo presenté una lista, tenía 18 personas, en realidad eran 17, porque había una que no había fallecido de COVID. El COVID es una enfermedad, en cierto modo que ese otro tema que tenemos que tratar en algún momento estigmatiza. Si usted tiene COVID no pasa nada, tiene COVID, me sanaré, lo superaré, y eso le da a la gente. O sea, lo que le da a la gente, le da a los humanos, me puede dar también. O sea, no hay ningún problema, no debería ser así, pero lo es. Entonces, había 17 médicos. Después de eso, a mí me han llegado fotografías de tres médicos más fallecidos. O sea, que ya son 20, 20 que yo sepa. 20 médicos en el país son más que el número de enfermeras que he logrado compilar. Hay gente que me reclamó, ¿por qué usted está hablando de los médicos y no habla de las enfermeras? ¿Será porque las enfermeras están en otras enfermedades? Yo no estoy pensando en eso. Yo lo único que sé es que hay más médicos muertos. Y en la medida de lo posible lo documento, como le dije a uno, si usted tiene los nombres, usted me lo manda, que yo lo digo. Sí, yo lo digo, yo no tengo ningún problema con eso. Lo decimos. No hay ningún problema. No es que estén tratando de ocultar nada, porque creen que uno es mago. No, no somos magos. Además, hay que trabajar y hay que documentarlo. Y nadie lo estaba documentando, porque si usted entra a la página del Colegio Médico Dominicano, le han dado el pésame como a cuatro médicos de 20. Quiere decir que ni en las páginas del colegio usted encuentra una lista completa de los médicos que han muerto de COVID. Usted tiene que mirar Facebook, a ver quién publicó algo, y usted tiene que andar arañando, buscando cositas, tatico, y entonces llamar al colegio de un sitio, llamar al otro, llamar a otro médico. Usted sabe si es verdad que el doctor fulano tal, sí, sí, aquí tengo el acta. Tenga, porque no te puedes andar equivocando. Es un proceso de documentación difícil. No debería serlo. El Colegio Médico Dominicano debería tener documentado ahí, cuando usted entre cada médico, quién es, dónde es, cómo estaba, todo. Todo, una galería, las enfermeras, las páginas de las enfermeras, hay algunas que la última nota se escribió en el año 2017, en Twitter, por ejemplo. Así no se incide en una opinión pública moderna. O sea, tienen que, yo creo que los sindicatos, las agrupaciones profesionales, las agrupaciones que trabajan en esto, tienen que trabajar en ese sentido. Y lo que es más, de esos médicos fallecidos, hay muchos de ellos que no estaban trabajando precisamente en el COVID, entonces tú tienes una clínica privada, un centro médico privado, en cualquier comunidad, y dices, no, yo no trabajo COVID, pero tú no sabes quién tiene COVID. Si trabajas de dentista, vas y están bregando con eso, sangre, líquido, tú no sabes. Entonces hay médicos que están falleciendo, trabajando en asuntos que no son COVID. Es más, hay muchos médicos que han muerto, que trabajan en el sector salud público, el sector salud pública le ha dado licencia por edad o por condición, o porque tuvieron cáncer, o porque eran obesos, o porque tenían problemas cardiovasculares. Y ellos dicen, bueno, yo me cojo la licencia aquí, pero yo tengo un centro privado que yo tengo que atender mi consulta y siguen atendiéndolo. Si han enfermado y han muerto, atención a todos los médicos. Me parece que este país necesita trabajar los protocolos de seguridad para sus médicos, porque si no, es demasiado. De marzo hasta la fecha han muerto 20 médicos en nuestro país, señores. Eso es grave. No es decir, son héroes, son unos gentes, se entregaron su vida. No. Vamos a ver qué está haciendo mal la República Dominicana, cuál es el protocolo que están siguiendo los médicos para que esto no pase. Y da gusto cuando uno entra a uno de esos encuentros internacionales de médicos. Yo he oído algunas veces que me han invitado, por curiosidad, me siento en la última fila y miro cómo hablan. Tienen científicos, aquí hay médicos capacitados. O sea, lo que falta no es la capacidad profesional. República Dominicana tiene una capacidad profesional. Entonces, quitarle el color partidario al servicio de salud, quitarle el color partidario y que los mejores médicos, los mejores saludistas, los mejores capacitados en salud ocupacional, trabajen para definir protocolos claros y que le lleguen al médico que está en Pedernales, donde se han enfermado la mayoría, hasta los que están en la provincia de la Altagracia o que están en Moca, que han fallecido, o Santiago, que está aportando médicos muertos también. Quise decirles esto porque me parece que hay que caminar en ese sentido, son temas necesarios y luego voy a hablar con ustedes del tema de la educación que también confronta desafíos para lo cual tendrá a la profesora María Teresa Cabrera. Gracias por ver el video.